Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Compañeras y compañeros, estamos con Laura Eres, la compañera que es secretaria de finanzas de Aten Capital y que hace un trabajo muy minucioso todos los meses. ¿Querés contarnos un poco de eso, Laura? Bien, primero, hola, Ángel. Partido de que nosotros como seccional capital, multicolor barmellón, tenemos un modelo sindical en el cual es un modelo sindical democrático, abierto a las bases, donde las finanzas es un punto clave y programático, donde esas finanzas son públicas, donde en cada mes se publican en nuestra página, donde cualquier compañero o compañera puede acercarse a la seccional y ver todas las facturas y demás que gastamos, incluso esas finanzas que se publican mes a mes. Bien, por eso, además de la denuncia pública, digamos de la política del TEP, sostenemos que las finanzas públicas deben estar y debemos que deben ser parte de toda política de la seccional y de Aten en su conjunto, porque la plata de los afiliados y afiliadas es de los afiliados y deben saber en qué se utilizan, incluso hacernos sugerencias. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscános en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Fortalece tu sindicato. Afiliate Aten, rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Y las invitamos y los invitamos a que entren a nuestra página y pueden ver ahí la rendición todos los meses, ¿no? Así es. Son públicas, así que pueden verlas en nuestra página de Aten Capital y también en las redes como Instagram y la página web. Bueno, muchas gracias Laura por tu trabajo en la Secretaría de Finanzas y nos encontramos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.